Hola, queridos compañeros, mi querida provincia de Los Ríos, a todos mis hermanos pluminenses. Anteriormente, en la Comisión de lo Económico, ya habíamos dado un plazo para la reestructuración de las deudas y la condonación, de la cual usted también fue parte, Sol Buendía. Ahora, quizás para muchos no tengan la capacidad para entender los problemas que están atravesando, que estamos atravesando los agricultores, que es un tema muy delicado y que va a ayudar muchísimo a esta ley, con esta ley, con la reforma a esto. ¿Por qué razón? Porque hemos sido, desgraciadamente, abatidos por el tiempo, abatidos por las plagas, por las malas semillas entregadas por administraciones anteriores, y el agricultor pequeño ya no existe, el agricultor pequeño ahora es jornalero del mediano agricultor, y el mediano agricultor está en terapia intensiva, el gran agricultor ahora es el mediano. Tenemos que comprender nosotros que los precios de sustentación tampoco han sido controlados. Eso no ha permitido a estas personas, especialmente me refiero yo siempre al sector agroproductivo, porque soy agricultora. Los costos de producción tan altos no han permitido que se pueda cumplir con todas las obligaciones, y muchos están en mora, y seguirán en mora, porque no van a poder pagar. Más aún cuando todavía tenemos el problema del Ministerio de Agricultura, que no ha podido solucionar el problema. Dado esto, considero que es oportuna el proyecto de ley presentado por el compañero Uquillas. Me parece sumamente importante. ¿Por qué razón? Porque muchos no conocen, no sé quién habló por acá, muchos no conocen que dentro de las instituciones públicas, precisamente estas, que son de control, de cobro, como el Seguro Social, la Caja del Seguro, el SRI. Hablo por mi provincia. ¿Qué es lo que le dicen al agricultor, al bananero grande, al cacautero grande, que tiene grandes deudas? El hecho de tener sus propiedades no significa que no tenga egresos, tiene egresos muy fuertes, y quizás tiene deudas. Pero ¿cómo los mantienen y los sostienen? El mal funcionario de las instituciones le dice, yo te sostengo la deuda, te escondo tu deuda, pero dame tanto. Esa es la verdad. Y el único beneficiado aquí es el funcionario corrupto. El único beneficiado. Pero con esta ley, si nos vamos, si se van a preocupar, si nos vamos a preocupar todos, de hacer un convenio de pago que se facilite, que sea factible pagarlo en estos momentos difíciles que está atravesando especialmente el agricultor del Ecuador. Y más aún, el de la provincia de Los Ríos. Maiceros y arroceros. Imposible que puedan cumplir con las obligaciones que demanda el Estado ecuatoriano. Muchísimas gracias. Gracias, señora legisladora. Señora secretaria.